Se oyeron dos fogonazos Cuando el baile comenzaba La gente corría hecha bola No sabía lo que pasaba La muerte llegó en silencio Y el diablo se carcajeaba Esto pasó en un ranchito De mi lindón Guanajuato Donde la vida no vale Cuando un amor es ingrato Y en un momento de celos Se acaba todo en un rato Margarita se miraba Hermosa como una flor Martín casi la adoraba Más tanto amor lo enfermó Y al mirarla que bailaba La sangre se la incendió Y de las grandes tragedias Nacen los grandes corridos ¿O qué no Norberto? Ahí te va Martíncillo del alma Es Franco Acevedo Pero la vida está llena De alegres y de dolor Ella ya no lo quería Porque era muy tomador Y dijo si no eres mía La muerte será mejor Y le tiró a quemarropa Y a media pista cayó Y los mariachis callaron Ahí la fiesta acabó Y empuñando su pistola En la nuca se apuntó Otro balazo se oyó Y un grito que no acababa Él no se podía morir Dios aún no lo llamaba Y cuando al fin se murió Cayó cerca de su amada Adiós adjuntas del monte Como por un pozo armado No olvidó la California Donde tanto me he paseado Por sus mujeres bonitas Cuántos hombres se han matado No olvidó la California No olvidó la California Corte de mi Sí, 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 sí que yo